Amigos, mi nombre es muy bonitito y me muestro ese peluche de Sony Bueno, ya que estamos con la caja de los cubiertes con la caja de los cubiertes, con la caja de los cubiertes, con la caja de los cubiertos, con la caja de los cubiertos y todo lo hicimos para preparar el peluche de Sony Nos llevamos a Iago porque la peluche de Sony Acá está el peluche de Sony y acá está el peluche de Sony Acá está su guante, su guante, su guante, su guante por todo día Acá está su un giro, acá está sus ojos, sus ojos vendes, para que tenga los ojos vendes coletón Así que, el mejor, el mejor amigo está editando Bueno, ya ha gustado porque el peluche tiene esa etiqueta como tenía No teníamos, y ahora tiene esa etiqueta, dice, dice la U2, ya no dice la U2 porque no es nada así Porque listo, un peluche de Sony con este mimi, con esta, con esta forma Este, este es mi mismo guante que es la burbuja Así que, porque ya no sagué acá Acá está, son que se ve más pequeños y, ahhh, más pequeños Así que está Sony mimi y Sony gani por que ya no se ganó con mi garganta, bueno, ese mismo detalle, así que son grandes, viste que, ni unas para tierra, no tenía con nadie así, con este, no había con mi garganta, no había porque se que le ha gustado, se que iba a conseguir otro más peluche, hacemos más peluche y yo lo hicimos, ok, vamos a padre包 de feel, shhhh... shhhh...